Ahora vamos a estar más a veces Ya lo verás Si otro hombre apareciera Cuatro Y esto te traje hasta recuerdos míos La culpa es tu Y esto te traje hasta recuerdos míos Si otro hombre apareciera Y esto te traje hasta recuerdos míos 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 ¡Gracias! 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 No se va a lembrar No ganas de intentar Y no olvidar Durante mucho, mucho, mucho tiempo en tu vida Y yo voy a ir No ganas de intentar Y no olvidar No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!